oigan les gustaría tener comunicación con ustedes mismos del pasado o del futuro estaría chido poder recibir un mensaje escrito por su yo del pasado pues esa idea había estado en mi cabeza por un buen tiempo pero hace un par de años me di cuenta que sí existe una manera para mandar los mensajes al futuro y así poder leer los mensajes de nosotros mismos de una versión del pasado vamos a ver los pasos para poder enviarnos mensajes al futuro sólo se necesita de un elemento que ya todos tenemos una cuenta de correo electrónico ya sea hotmail outlook gmail o el que tú tengas el segundo paso es abrir nuestro correo electrónico e ir al calendario que nuestra cuenta de correo nos facilita si lo abres desde tu celular y tienes gmail lo primero es abrir la pestaña que te muestra el menú principal y en la parte de abajo de ese menú verás la opción de calendario si tienes outlook o hotmail es lo mismo ahorita la opción de calendario está en la parte de abajo donde verás el icono de calendario si por el contrario ustedes lo hacen desde su computadora para outlook y hotmail el acceso al calendario está en la parte de abajo del menú principal y para gmail el acceso está del lado derecho de la pantalla donde verás el icono de calendario le das clic al icono y después a la opción abrir en pestaña nueva tres una vez que ya estamos en el calendario es sólo cuestión de ir a la opción de crear un nuevo evento y ahí es donde ocurre la magia de mandar mensajes al futuro estos calendarios nos dan la opción de crear un recordatorio con la fecha que nosotros queramos pueden escribirse un mensaje para su próximo cumpleaños o dentro de 5 10 20 o 30 años por fortuna el año límite es 2100 que la neta es un chico ahora es cuestión de ustedes decidir qué mensajes se van a escribir se lo pueden mandar para su próximo cumpleaños para la navidad para el año nuevo o la fecha que ustedes decidan yo desde hace dos años me he estado mandando mensajes y llevo como unos cuatro o cinco mensajes y lo chido es que realmente no recuerdo qué fechas escogí por lo que espero que cuando los reciba sea una sorpresa espero que les lata la idea y si les gusta pasen el mensaje a otros bye